...del año 2021 y realizó su debut en la primera competencia de bandas de marcha en el Centro Comercial, por cierto, Parque Costa Azul en el año 2021 el 14 de noviembre del año en curso, siendo en esa oportunidad acreedora de un reconocimiento destacado por su marcialidad. Desde entonces ha participado en diferentes... ¡Que suena el coro! ¡Que suena el coro! ¡Comba! 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 Desde entonces ha participado en diferentes actividades públicas y privadas como desfiles, inauguraciones, juegos deportivos, carnavales destacándose siempre por su estilo, porte, elegancia y uniformidad. Recientemente participó en la primera competencia de bandas en honor al Cristo de Bolimpiate realizada en la ciudad de Pampatar. Donde... Atención con esto... Donde con un mes de preparación... ¡Me encanta esto! Logró posicionarse en el tercer lugar, además de obtener segundo lugar en marcialidad y uniformidad Y tercer lugar es Queen y Sanción de Vientos Solamente con un solo mes de preparación Siendo la banda más joven actualmente en la isla de Margarita Atención con esto Ha logrado darse a conocer siendo reconocida en lugares donde ha podido asistir Y ganándose la admiración y el aprecio del público Señores, Corporación Musical Brigada Alfa ¡Marcha y concierto! ¡Fuerte el aplauso! ¡A conciencia! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Coma! ¡Coma! ¡Coma!